Música Hola, que tal, que tal todos los amigos que están en las redes sociales Aquí hay un caso muy bonito que queremos compartir, el circo de los Tachuelas De un muchachito que le gusta mucho el circo y su sueño siempre estar ahí metido donde las papas queman Les quiero presentar a Alejandro Javier Suazo, que vino con la familia Mirá, aquí está Alejandro y ahí están su mamá y su papá Bueno, muy emocionante porque el sueño por un día se le cumplió hoy día a mi hijo Entonces, como mamá, muy emocionada y muy agradecida Y ella se acercó y me dijo el sueño que quería hacer Alejandro Así que aquí se tomó al tiro porque es algo muy inusual y estamos felices que él pase un día junto al circo de los Tachuelas Mirá, muy agradecido al circo de que ven esta opción de inclusión, una persona con felicidad especial Y le den la oportunidad de que él pueda cumplir su sueño, como lo hacía, de participar en las gestiones del circo Así que un abrazo gigante a la familia de los Tachuelas Gracias, gracias Muy agradecido y más agradecido a mi hijo Así que muchas gracias a todos Va a ser su día, va a ser su día feliz Va a ser su día, claro Así que vamos, me ayuda Alejandro para allá Vamos, vamos Alejandro A trabajar Nos vemos, vamos Vamos Alejandro Hola, buenas tardes a todos los que van a ver este video Acá estamos con un amigo que su sueño es estar de bambalina, estar en el circo, la pista en el circo Y aquí estamos para que realice su sueño Aquí está él y lo está pasando muy bien en nuestra función de Perón Excelente, la maravilla, todo, nada que decir, todo bonito y excelente y me gusta estar con todos ustedes Entonces ahora, también va a participar en el cañón, el hombre bala Lo vamos a lanzar desde el cañón, ¿no es cierto? Bueno, me parece bien, así, de estar ayudando, de estar enfocado en lo que hago Y me gusta, me gusta porque van haciendo hitas, van trabajando en todos lados Y me gusta ayudar, enfocado en lo que hago Y ahora estoy contento de estar aquí con todos ustedes Muy emocionada desde chiquitito, él tenía ese sueño como de trabajar en un circo Entonces, el verlo, yo sé que cumplió su sueño Así que, de verdad, muy, pero demasiado agradecida De todo corazón, gracias Muchas gracias, muy agradecido ahí del gesto de este, que le dé la oportunidad al Javito de que participo De chico él, felices con los centros, le encantan Así que, muchas gracias, de verdad, muchas gracias Bueno, aquí estamos con el Javier Una experiencia bonita que está viviendo Entrás de la pambalina, la gente no ve esto La gente normal paga su entrada, ve la función en la butaca Pero detrás de la pambalina está Javier Y así hay mucha gente que está detrás de la pambalina Que no recibe el aplauso Pero son parte fundamental de una función para que salga perfecta Hasta el momento, hasta el momento lo está haciendo bien Vamos bien, vamos bien ¿Está detenido o no? Está a cargo ahí de los efectos especiales Quiero informarles a ustedes Que hoy hay un muchacho de negro que está cumpliendo su sueño de toda su vida Los niños empiezan a soñar con ser de circo, ser payaso, trapecista Y aquí hay un adolescente que toda la vida quiso estar en el circo Y hoy ha cumplido su sueño Y quiero que lo llamemos para acá para que le demos un aplauso Porque cumplió su sueño, se lo dimos a él Démosle un aplauso Aquí está Alejandro, ahí está su papá, que le hará en el mundo Ahí está su hijo Hemos cumplido el sueño de que esté en el circo Que viva con la gente de circo Por lo menos una hora de función Alejandro, muchas felicidades Señoras y señores Desde hoy, el circo tradicional chileno Pertenece al patrimonio cultural de Chile Muchas gracias por venir Que Dios los bendiga Y hasta siempre hermanos chilenos Nos vemos, chao Él dice que tienen que bajar toda la pinta ¡Tú! ¡Chao niños! No se escucha nada ¡Chao niños! No se escucha nada ¡Chao niños! Pasó en el vestido, lo hizo súper bien Aquí está Alejandro Suazos Aportado por un 7 Muchas gracias y que lo pasen bien Subía y escribió el circo chelero ¡Suscríbete al canal!